Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados por la pantalla de Canal 7, comenzando este mes de diciembre. Bienvenido, Gaby. Muy buenas tardes, Santos, y buenas tardes a todos los que nos siguen a través de esta pantalla, ahora iniciando el último mes del año 2018 con todo el contenido universitario. Te dejamos con estos adelantos. Para comenzar, vamos a ver otro micro de la serie En Carrera, esta vez sobre la licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente. Seguimos en el mismo bloque con una columna de comunicación, Más que Mil Palabras, que hoy nos trae un tema muy interesante, la gestualidad. En la nota de la semana, Anabel recibe nuestros estudios a las ganadoras del primer puesto de los premios Unse Innova II, las estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, Valeria Torres y Belén Ibalo. En el último bloque, un nuevo postal de Santiago de Santiago despide este portal. El clásico de nuestro programa nos cuenta esta vez sobre la Escuela Santo Tomás de Aquino a través del relato de Juan Carlos Reyes. Tal y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora un nuevo En Carrera que va a tratar antes sobre la carrera Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente de aquí de la Facultad de Ciencias Forestales. Seguimos con este formato que hemos producido en red con otras productoras de las universidades del país. Y para después tenemos la columna Más que Mil Palabras. Si estás pensando en cómo se desarrolla una conversación y qué tipos de gestos uno hace inconscientemente a veces, te invitamos a que veas esta columna y aprendas a cómo expresarte. Vamos ahora con En Carrera. Soy Silvia Elizabeth Marelli y estudio Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente. en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Tiene como pilar fundamental comprender al ambiente en todo su contexto, desde lo físico, desde lo químico, desde la visión humana. Y bueno, integramos muchos conceptos que nos ayuden a comprender qué procesos se dan, por qué, para qué. Podemos integrar muchos conceptos de distintas disciplinas, combinar una salida al campo con un análisis en laboratorio, entendiendo mucho más al lugar donde vivimos, ¿no? Y buscando estrategias para mejorar este lugar en donde estamos insertos. Podemos desenvolvernos en el ámbito de la gestión, es decir, trabajar en entidades municipales, privadas, en docencia, tanto universitaria como secundaria, en investigación, haciendo estudios de impacto, de impacto ambiental, haciendo inventarios de diversidad de riqueza. Hay una chica que trabaja en una central atómica. La diversidad de empleos en los cuales uno puede incursionar es bastante grande. He elegido estudiar en la UNCE, en esta universidad, porque lo primero que he tenido en mente ha sido algo relacionado con la naturaleza. Y me he encontrado con que la UNCE tiene esta carrera y he decidido no buscar nada más, digo, estar en mi ciudad. He decidido apostar por una educación estatal. He aprendido muchas cosas y brinda muchas oportunidades la UNCE. Para ejercer esta profesión, creo que lo fundamental es que la personalidad esté dispuesta a lo que venga. Al desafío de decir, bueno, mañana toca, muestreo monte adentro, en el monte de Santiago y Espinosa, y bueno, hay que mandarle. Mañana toca día lluvioso, igual hay que muestrear, bueno, hay que mandarle. Mañana toca oficina, y bueno, a la oficina, sentarse con el matecito, procesar datos, es una multiplicidad de ambientes, como ecólogos en el cual estamos. Si te gustan las ciencias naturales y la investigación, esta carrera es para vos. Si te gusta viajar, explorar y cuidar el ambiente, esta carrera es para vos. Para sentirme realizada en mi profesión, me gustaría poder, en algún momento, realizar un aporte significativo que tenga sentido a la administración del ambiente urbano en mi ciudad. Actualmente desperdiciamos muchas energías, tenemos mucho potencial para ser una ciudad más verde, con más arbolado, y de esa forma atenuar el impacto de las temperaturas elevadas. Y bueno, falta un poco más de decisión en la parte de gestión de nosotros, como ecólogos, involucrarnos en esa realidad. Entonces, bueno, ese es uno de mis desafíos personales, de poder aportar al bienestar del ambiente urbano, más precisamente de mi ciudad. Hola, bienvenidos a Más que Mil Palabras, la columna en la que hablamos sobre imagen pública. ¿Sos de las personas que prestan mucha atención a los otros? ¿Te interesa saber cómo dicen las cosas en lugar de qué es lo que dicen? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación no verbal, algo que es muy importante para lograr comprender una serie de cosas que por ahí no se dicen. ¿Por qué es tan importante la comunicación no verbal? Bueno, la comunicación no verbal es importante por el hecho de que se cree que aproximadamente un 93% de la información en una comunicación interpersonal se da más que nada por cuestiones como gestos, postura, tono de la voz. El profesor en psicología Albert Meravian ha formulado en la década de los 70 un modelo en el cual establece tres tipos de estímulos en una conversación. Por un lado, entre un 7 o 10% del significado total se le atribuye a las palabras. Por otro lado, un 35% se le atribuye al tono de la voz y un 53% a aspectos como la postura o los gestos. Es decir, aproximadamente un 93% corresponde a la comunicación no verbal. ¿Cómo interpretar correctamente el lenguaje corporal? En primer lugar, hay que interpretar los gestos de manera agrupada, como si fueran las palabras de una frase. En segundo lugar, también hay que buscar la congruencia. Si lo que se dice tiene que ver con la manera en la que se lo está diciendo, podemos hablar de congruencia. Y por último, tenemos que tener en cuenta el contexto. El contexto en el que está la persona con la que estamos hablando o grupo de personas va a determinar si esos gestos indican o no lo que está diciéndonos con las palabras. Vamos a ver una serie de ejemplos. Tenemos cuatro tipos de gestos. En primer lugar, los emblemas. Seguramente son los que más conocen. Son los que reemplazan a una palabra o frase. Por ejemplo, cuando decimos Está todo bien. Perfecto. Un saludo. Esa clase de gestos se conocen como emblemas porque tienen una traducción exacta a una palabra o a una frase. Por otro lado, tenemos los reguladores. Los gestos reguladores son los que van determinando la conversación. Por ejemplo, el gesto de asentir, el gesto de negar. Todos esos nos permiten a nosotros entender e ir direccionando la comunicación. Por otro lado, los gestos ilustradores son los que van acompañando a las palabras y nos permiten a nosotros reforzar la comunicación. Por ejemplo, pregúntenle a alguien cómo que les describa una escalera de caracol. No va a poder hacerlo sin hacer esto. Es prácticamente imposible. Este es un gesto ilustrador. Muy típico. Por otro lado, tenemos los gestos adaptadores que son gestos que hacemos inconscientemente y que terminan develando cuestiones sobre nuestros sentimientos. como por ejemplo, cuando bajamos la cabeza, cuando lagrimeamos. Toda esa serie de gestos comunican sin palabras. Entonces, por eso es muy importante poder entender cómo se analiza el lenguaje corporal de acuerdo al modelo que hemos hablado. Los espero en la próxima columna con mucho más de Más que Mil Palabras. Nos vamos a una pausa bien cortita y te invitamos a que ingreses a la página del Facebook de la Universidad Nacional, también a nuestro canal de YouTube y te enteres de todas las novedades de la universidad. Enseguida volvemos con mucho más Porta Luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!